Hola amigos, hoy quiero compartirles esta cerveza que se llama Sierra Nevada Pelledo. Es una cerveza bastante icónica en el mundo de la cervecería artesanal, precisamente porque tal vez fue una de las primeras cervezas orientadas a resaltar los sabores cítricos y pues como a pino de los lúpulos modernos. Entonces digamos que esta cerveza cuando fue lanzada fue una cerveza bastante revolucionaria para el mercado. En esa época, estoy hablando pues de Sierra Nevada, que comenzó a funcionar en 1980 por sus fundadores Ken Grossman y Paul Camusi. Ken Grossman es un tipo bastante conocido en Estados Unidos, es una persona legendaria de los primeros que comenzó a sacar cervezas artesanales. Y como digo, en 1980, él y su socio crearon Sierra Nevada y esta fue la primera cerveza que lanzaron, Sierra Nevada Pelledo. Desde un comienzo, ellos estuvieron bien encaminados pues en lanzar cervezas básicamente pues como orientadas como a lo natural. Entonces esta cerveza como tal y muchas otras de las que ellos hacen, utilizan lúpulos enteros. Ellos no utilizan pellets pues ni utilizan otro tipo pues de productos de lúpulos y siempre van pues y seleccionan los mejores lúpulos pues de la... pues como de estas zonas pues donde los producen y las agregan pues de forma entera pues a la cerveza. Bueno, otra cuestión importante a resaltar en esta cerveza es que sea condicionada en botella. Es decir, si logro, si hago pues, si le miro a contraluz alcanzo a ver un poco el sedimento que hay en la botella. Eso tal vez garantiza que todo este carbonatación natural y pues en la botella le da como cierto carácter a la cerveza misma y además pues previene pues cierta oxidación que podría producirse al empacarse de otra forma. Cuando se empaca pues sin carbonatación natural y en cierta forma puede haber una especie de ingreso pues de oxígeno en la botella y a largo plazo pues la cerveza puede tender a oxidarse. Bueno, entonces hablé pues que esta cerveza utiliza lúpulo cascade entero. Curiosamente el Sierra Nevada publica su receta en la página web. Entonces aquí tengo la receta. Ellos utilizan 92% de malta to roll y 8% de malta caramel 60L o de cristal, o sea cristal o caramel, pues malta es caramelo. Utilizan una maceración de 68 grados centígrados por 60 minutos y luego agregan, perdón, y luego suben la temperatura a 76 grados centígrados por 5 minutos. Como ven, pues la temperatura es orientada pues a generar un poquito de cuerpo, los 76 grados centígrados por 5 minutos es simplemente para cortar pues todo el proceso enzimático y terminar formalmente la maceración. También, bueno, otras características es que se me olvidó mencionar, tiene una densidad inicial de 1,052 SG y una densidad final de aparente pues de 1,011. Se supone pues que si uno utiliza una levadura L relativamente neutra podría lograr pues esta densidad inicial y final. Esta cerveza tiene 5.6 grados de alcohol y tiene a tener 38 IBUs o unidades pues de amargor, amargura. Bueno, otra característica de la receta, en fin, como tiene un hervor de 90 minutos, comenzando pues con una buena dosis de casquete, de lúpulo casquete entero, 14 gramos a 90 minutos para una receta de 5 galones o 20 litros, luego agregan 21 gramos a los 60 minutos de cuenta regresiva del hervor, luego agregan 56 gramos a los 30 minutos de lúpulo casquete entero, y luego agregan otros 56 gramos al final del hervor, cuando se apaga la llama, agregan otros 56 gramos del lúpulo casquete entero. Esto es pues una, como digo, receta para 20 litros. La fermentación no lo mencionan pues en la página web, pero supongo pues que 18 grados centígrados o 20 grados centígrados, y tal vez de pronto subir un poquito más la temperatura en los últimos días de la fermentación, digamos unos, no sé, 22, 25 grados centígrados para hacer un reposo de diacetilo, permitir que la levadura pues termine pues de limpiar la cerveza y luego, en fin, se empaca, se carbonata en botella. Bueno, entonces, quiero probar esta cerveza con ustedes y pues describirles como la experiencia del análisis sensorial. Hace mucho rato no la tomo, así que en cierta forma es como volver a descubrir esta cerveza, pero sí recuerdo que esta cerveza cuando la probé por primera vez, más o menos como en el 2010, 2011, sí generó una muy buena impresión. De hecho, pudo hacer un poquito antes. Bueno, en fin, entonces vamos a abrirla. Entonces, bueno, vamos a ver el pesticilipulo cascade, como digo, tiende a tener sabores cítricos y sabores a pino. Como pueden ver, pues es totalmente cristalina, pues tiene una retención de espuma decente. La espuma tiende a ser un ligeramente como beige, no es totalmente blanca. Desde afuera se alcanza a sentir mucho el olor o el aroma como a pino. Es lo que más se huele, inclusive de esta distancia, inclusive cuando la destapé, se sentía ese aroma. Es principalmente a pino. Esos sabores cítricos, esos olores cítricos, perdón, son más como en segundo plano. No le siento como mucha aroma, pues, de las maltas caramelo, pero sí en general a malta, como a pan tostado. Y bueno, eso en cuanto al aroma. Impresiona mucho que sea tan aromática, sin que sea, pues, tan altamente carbonatada. Eso indica, o digamos que de cierta forma justifica lo que estaba hablando de los 56 gramos a los 30 minutos y los otros 56 gramos a los 0 minutos de este lúpulo cascade entero. Pero tengan en cuenta también que el lúpulo cascade, perdón, que cuando se utiliza lúpulo entero, la eficiencia de extracción de amargor es mucho menor que cuando se agregan pellets o en otra forma. Ya que hay mucho lúpulo entero, tiene mucho material vegetal, por lo tanto, o sea, no es como los alfa ácidos concentrados que vienen en los pellets. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, si quieren hacer esta cerveza con pellets, es mejor que ajusten estos valores, pues, estos gramos, de acuerdo, pues, a los IBUs que son, pues, los objetivos, que son 38 IBUs. Yo les sugeriría, entonces, utilizar una software para generar recetas de cerveza y hacer el cálculo, pues, de forma proporcional. Vamos, entonces, a probarla. Hace rato, como les digo, no la tomo. Entonces, aquí vemos una cerveza clásica. Esta cerveza sigue siendo como representando como esa primera generación de cervezas amargas y cargadas de lúpulo. Yo pensaría que esta cerveza, cuando la lanzaron en 1980, fue bastante innovadora porque en esa época, por un lado, estaban todas estas cervezas lager, pues, comerciales, industriales, pues, en el mercado, que es lo que dominaba en esa época, inclusive sigue dominando en Estados Unidos y muchos otros países. Entonces, esta carga del lúpulo, inclusive, se siente aún más que estas cervezas importadas de Gran Bretaña, pues, de Inglaterra. Entonces, sí, es una cerveza moderna. Si se pone uno, pues, a pensar, pues, que esta cerveza fue lanzada en 1980. Entonces, se le siente bastante, es bastante amarga. También el característico sabor a pino, esa manera, es de nuevo, es lo más dominante en el sabor de esta cerveza. Tiene también el sabor de malta, pero como más como relacionado con pan tostado. No le siento como esos sabores típicos a malta caramelo en otras cervezas similares o cervezas IPA. Y yo creo que el sabor cítrico del lúpulo, de pronto, está muy en el fondo. O sea, si mantengo la cerveza en la boca por un determinado tiempo, y, pues, dejo que la cerveza, pues, se mueva, pues, en toda la lengua, pues, en todo el paladar. Lo primero que obtengo, lo primero que siento es como esos sabores intensos a pino. Luego, siento como el sabor a esa esmalta tostada. Y, como por final, como al final, no digo que en el retrogusto, pero luego como en el fondo, siento como esos sabores cítricos del lúpulo, pero esos sabores cítricos no son tan aparentes, al menos a mi gusto. Y todos esos sabores se sienten bastante frescos. Que es una de las cosas, hablaba con un amigo de Colombia que tiene en la cervecería, Juan Salamanca. Él me decía que, aparentemente, pues, en Colombia y probablemente en otros países, cuando se hace cervezas tipo PLL o tipo IPA y se participa como en concursos, pues, aparentemente, los puntajes no son tan altos. Y he escuchado yo, pues, en uno de estos podcasts, pues, que hay en internet, e inclusive Juan Salamanca me también mencionaba, probablemente es debido a que estas cervezas tienen muy poca vida, porque los sabores del lúpulo tienden a desvanecerse con el tiempo. Y si no se tiene mucho cuidado, en este caso, pues, la cerveza es acondicionada en botella, pero si es una cerveza que no ha sido acondicionada en botella, inclusive, pues, tiene menos vida y probablemente se oxide. Entonces, lo que probablemente pueden estar sintiendo los amigos, pues, en Sudamérica, pues, y en otros países, al recibir estas cervezas de Estados Unidos, son probablemente ya cervezas, pues, algo oxidadas, o cervezas donde el lúpulo de pronto no se siente tan fresco, donde de pronto los sabores están muy atenuados. Entonces, al uno tener esa referencia y tratar de hacer una cerveza, probablemente esté uno replicando precisamente una cerveza con estas características, ¿no? Entonces, de pronto no son, son cervezas que de pronto no se sienten muy frescas, no sé. O sea, pero lo que estoy mencionando, como digo, también lo escuché en uno de estos podcasts, no sé si en un podcast de Brad Smith con, pues, de pronto entrevistando a Gordon Strong, pues, o alguno de estos jueces, pues, que viajan, pues, a otros países, inclusive, pues, más específicamente en Sudamérica, y aparentemente es eso. Claro, al uno no tener una buena referencia, pues, puede caer, pues, en, lamentablemente, pues, en suponer bastantes cosas y no caer en el estilo. ¿Qué era lo que me pasaba a mí hace poco? Pues, hice una cerveza de estilo noruego, con una levadura, pues, precisamente obtenida en Noruega, y si no he probado nunca una cerveza de ese estilo, ¿cómo voy a poder yo aproximarme al sabor de una cerveza de esas, no? O sea, tal vez pensaré yo, pues, que la hice muy bien y que utilicé los ingredientes con base, pues, en una receta, pues, publicada en algún blog, pero de ahí a obtener el sabor adecuado sin saber, sin tener una buena referencia, pues, va a ser muy difícil, ¿no? Pues, sí, o sea, podría decir, entonces, pues, que es una cerveza bastante agradable, ligera, se puede decir que es una cerveza ligera, no tiene tanto alcohol, tiene solamente 38 IVs, pero se siente amarga, también se siente seca, pues, la percepción que siento de la cerveza es seca, o sea, no es dulce, amarga, crujiente, sí, o sea, cuando se habla uno de una cerveza lager, que es crujiente, que se siente como todos, como esas burbujas, pues, en la lengua de esta cerveza, también se le siente lo mismo, pero, pues, tiene una muy buena dosis, pues, de sabor del lúpulo y tal vez eso, en fin, es lo que la hace diferente, pues. Bueno, no más, no sé qué más decir, pues, aquí espero, pues, les sirva en este video, espero que alguna vez prueben esta cerveza, que es bastante deliciosa, hoy en día, pues, la tendencia es en hacer cervezas menos amargas y con más carga de lúpulo, entonces, puedo decir que esta cerveza, pues, es vieja escuela, pues, pero igual, sigue siendo una cerveza deliciosa y, pues, en cualquier momento se puede disfrutar, entonces, los dejo con el video. Saludos, muchachos. Saludos, muchachos.